Para añadir un fichero de configuración de Spring Framework lo más sencillo es localizamos la carpeta donde queremos añadirlo y desde aquí botón derecho nuevo otro y seleccionamos buscamos por Spring y seleccionamos un fichero de configuración de Spring siguiente le damos un nombre ejemplo por ejemplo siguiente aquí nos permite añadir las características los namespace que queremos usar por ejemplo vamos a usar el namespace mvc siguiente y finish aquí lo tenemos y ahora desde aquí podemos empezar a añadir podemos añadir otros namespace si hicieran falta podríamos añadir por ejemplo un nuevo bin o incluso podemos añadir características de mvc por ejemplo anotación driver bueno pues eso es todo